Y tengo la reseña de una película que van a poder encontrar en su Netflix ¿Cuál? 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 Cuenta Es... es una película que se llama... de 1985, imagínate De 1985 Ok Que se llama The Stuff The Stuff O sea, es la cosa Y es de un yogurt asesino Y está muy buena Está muy, muy buena Imagínate que encuentran un yacimiento de una cosa ahí blanca tipo yogurt Este, un cuate se le ocurre probarla Y dice, ah, sabe rico Y se le ocurre empezar a envasarla Y resulta que esa cosa, este, cuando te la comes te convierte en zombie Ok Pero también el yogurt, este, por sí solo ese Empieza a... A expandirse A expandirse y a reptar Y entonces te puede... se te puede meter por los ojos y por la boca Y no, es una joya, eh Si tienen chance, por ahí está Creo... creo... creo que la respuesta... la respuesta a mi pregunta va a ser no Pero... la voy a hacer de todos modos ¿Sale algún conocido? No, nadie El que es más o menos conocido, más o menos conocido Es el director Se llama Larry Cohen Que, este... y de hecho Es un director relativamente famoso En que hizo películas Así de las... de las películas que más pegaron Él no fue realmente el director, pero fue el escritor ¿Te acuerdas de una que se llamaba Phone Booth? Sí En la cabina del teléfono Él le escribió Hay otra de celular que él le escribió Este... y hay otra que se llama Captivity Que también le escribió Eh... y como director Como director Él dirigió It's Alive Eh... God Told Me To It's Alive Again The Stuff Y A Return To Salem's Love Eh... y... The Stuff Es la menos exitosa de todas las que hizo Pero es una joya Tienen que verla Entonces... definitivamente es tu recomendación de la semana Es una excelente película Eh... les... les va a... les va a sacar un susto Pero les va a dar mucha risa Porque las muertes con... las muertes con yogur Son... son una... son una cosa fenomenal Y ahora la gente va a tener yogurfobia Sí, yo creo Yo creo No, no, no Está... está muy... Verdaderamente muy buena Si quieres ver el programa completo Búscalo en las plataformas Y en nuestro canal de YouTube Aquí te contamos ¿Qué está pasando? Y en el canal de YouTube ¿Québüros es de la lista? Y en el canal de YouTube